Hola, ¿qué tal? Muy buenas y muy fresquitas mañanas desde Madrid. Ya estamos volviendo otra vez al invierno. Por fin, el pasado jueves 8 de febrero pudimos ver la entrevista que el periodista estadounidense Tucker Carlson realizó a Putin. Era la primera entrevista que Putin concedía a un medio occidental desde que invadió Rusia-Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿quién es este famoso Tucker Carlson? Tucker Carlson era un periodista destacado de la cadena Fox. Lo que sucedió es que fue despedido de Fox News el año pasado y ahora está tratando de relanzar su carrera. Y válgame Dios que lo ha relanzado. Fíjense ustedes con esta entrevista a Putin. Antes de entrar en el contenido de mi exposición, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta que en el año 1941 otro periodista estadounidense entrevistó a Hitler. Concretamente lo hizo en la Rusia invadida por Alemania. En aquel momento esta entrevista fue muy bien vista por todo el mundo. Incluso el New York Times le felicitó. Ahora, sin embargo, la reacción es todo lo contrario. Estamos viendo como, por ejemplo, en Europa el expresidente belga, que es miembro del Parlamento Europeo, o incluso el español Luis Garicano, que fue eurodiputado español en el Parlamento Europeo y a quien yo personalmente admiro, respeto, sigo, pues me ha decepcionado. Porque lo que está diciendo uno y otro es que se le debería de haber prohibido a este periodista que fuera Rusia a través de Europa. En Estados Unidos muchos les califican de traidor. Bueno, ahí me gustaría dejar de entrada mi forma de ver. A mí que un periodista, cualquiera que sea su tendencia política, entreviste a Putin, que nosotros aquí en Occidente le consideramos como un enemigo, pues es bueno para saber cómo piensa la otra parte. Luego ya veremos la entrevista, si es buena, mala o regular. Y nosotros nos sirve para meditar sobre ello. ¿De acuerdo? Y luego yo me voy a fijar, como verán ustedes luego, en el ámbito económico. Ahora bien, lo que no podemos consentir es la hipocresía. Ustedes no se pueden tirar de los pelos porque este señor entreviste a Putin cuando están calladitos y viendo cómo los países de la Unión Europea están eludiendo las sanciones impuestas por Borrell y sus amiguitos de la Unión Europea. Tras 12 paquetes y lo están incumpliendo. El caso de los armadores griegos lo sabemos todos. Han puesto toda su flota a disposición del petróleo ruso para transportarlo por vía marítima. Y han dejado de hacerlo no porque la Unión Europea les amenazara con sanciones, sino porque lo hizo Estados Unidos. Ahora bien, no podemos evitar ver este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, Alemania está utilizando Kirguistán para exportar sus productos. Es evidente que el destinatario final de estos productos es Rusia. Ahora bien, no solamente lo está haciendo Alemania. Si ustedes se fijan en este gráfico, observarán que también lo está haciendo Polonia. ¿De acuerdo? Pero es que también están utilizando a Kirguistán, la República Chepaca, como pueden ver ustedes en este gráfico. Pero es que también lo está utilizando Italia, como pueden ver ustedes en este gráfico. Y en menor medida también lo está haciendo Austria. Y en mucha menor medida también lo está haciendo España. Estos gráficos lo hemos obtenido de la cuenta de X o al antiguo Twitter de Robin Books, tal y como ustedes pueden ver ahí. La siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿y Estados Unidos está haciendo lo mismo? Yo creo que Estados Unidos, por la información que yo tengo, no lo está haciendo, lo está haciendo en mucha menor medida. Ahora bien, puede haber utilizado otro camino que a mí se me escape. Y luego me gustaría que ustedes también tuviesen en cuenta lo que está sucediendo en Armenia. Armenia, que es un puerto en el que tradicionalmente se ha utilizado para enviar productos desde Europa a Alemania, está disparando el volumen de sus actividades, fundamentalmente por las exportaciones de Rusia al resto de Europa. Con lo cual, ven ustedes claramente que esto es una hipocresía. Nos tiramos de los pelos porque un periodista haga una entrevista y sin embargo no atacamos la reina del problema. Dicho esto, nos vamos a la materia de la entrevista. Bueno, yo me he ceñido o me voy a ceñir a la materia de mi competencia, que es la economía. Y de ahí solamente se habló del dólar, con lo cual la entrevista a poquito nivel en materia de economía. Lo único que dijo Putin es que las élites norteamericanas habían cometido un error al impedirle operar en dólares y al expulsarle del suite. De acuerdo, bueno, un error. Su argumento es débil, de acuerdo, en el sentido de que debemos de tener en cuenta que lo importante para el dólar no es que se hagan operaciones en dólares, sino que el dólar al final es una moneda en que la gente invierte sus ahorros. Es la moneda en la que realizamos inversiones, porque la economía de los Estados Unidos está muy abierta. Entonces la gente lo que hace es que invierte su dinero en Estados Unidos porque puede comprar lo que quiera, igual que puede vender lo que quiera y va a tener liquidez. Eso mismo no lo puede decir Rusia, ni lo puede decir China, donde tienen controles de capitales y donde nunca van a abrir su economía a que un inversor extranjero realice grandes inversiones porque eso supondría que los autócratas chino y ruso perderían su poder. Ahora bien, a mí me gustaría que este periodista le hubiese preguntado a Putin, bueno, si es un error estratégico del dólar y ustedes van a lanzar lo que tanto nos han anunciado a bombo y platillo una moneda, la de los Brits, respaldada por oro, ¡ay, eso no se lo preguntaron! ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo les dejo a ustedes aquí la entrevista, la pueden ver ustedes ahí, miren ustedes el link y ustedes mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pasen buen día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.